Cristian González, coordinador deportivo del Aston Villa Colombia, del Aston Villa en Colombia, en Buenaventura para observar el proceso que viene realizando el director técnico Christopher Moreno, quien estuvo militando con el fútbol de la profesional B. Con el grupo de jóvenes, Cristian González viene a observar el trabajo que se está realizando en el escenario deportivo por medio del director técnico Christopher. Hay que mencionar que los jóvenes que están haciendo parte van a tener un gran fichaje de parte de Cristian, el cual hace parte del Aston Villa Colombia. En esta oportunidad, él estará buscando la manera de cómo obtener estos jugadores. Soy profesional de Deporte y Actividad Física, agresado de la Escuela Nacional de Deporte. He venido acá porque el profe Christopher muy amablemente nos ha extendido una invitación para que vengamos a conocer acerca del proceso que él lleva con sus chicos en su escuela. Entonces, para nosotros igual ha sido una invitación la cual no hemos querido rechazar porque conocemos de la trayectoria de Christopher, conocemos la persona que es él, quien fue como deportista. Y no dudo que acá podamos encontrar unos grandes talentos, que precisamente es para lo que estoy acá. Yo como coordinador, además soy el seleccionador de talentos del Club Deportivo Aston Villa, entonces espero hoy día, y si no es hoy, poder seguir viniendo y ver de qué manera podemos aportarle a ese proceso, a ese gran proceso que se realiza el profe Christopher y ver de qué manera podemos acercar a uno de estos chicos a nuestro proceso.